En horas de la madrugada de ayer domingo, desconocidos irrumpieron en el interior de una vivienda que se encuentra en el barrio Nueva Vista de Santísima Trinidad y se llevaron una millonaria suma de dinero. El día de ayer, 21.30, ahora aproximadamente se registró un hecho de culto grabado en el barrio Villanueva de este distrito, en donde resultó víctima el señor Pablo Eugenio Schultz, paraguayo soltero de 30 años de edad, quien manifestó que habría salido de su domicilio siendo las 20.45 horas aproximadamente, posterior en donde fue avisado siendo las 22 horas que una de las ventanas de su domicilio estaba violentada. Quien regresó inmediatamente, dando aviso al personal policial de lo ocurrido, encontrando todos los objetos personales de su vivienda desparramada por el suelo y del faltante de dos aparatos notebook, joyas avarias y dinero en efectivo, una suma de 14 millones aproximadamente. Sí, así mismo se maneja la hipótesis, ¿verdad? Que los supuestros doctores manejaban a cabalidad el movimiento de este señor, ¿verdad? Ya que aparentemente una vez que haya salido de su domicilio, ¿verdad? Lo mismo ingresaron, erradamente, ¿verdad? Verificando todo el interior de su vivienda y apurándose el objeto mencionado. Sí, así mismo, lastimosamente el lugar en sí no cuenta con cámaras de circuitos cerrados ni en cercanía del lugar, pero estamos haciendo las pesquisas pertinentes, ¿verdad? Para tratar de ilustrar este hecho. Había una cámara, ¿verdad? De vigilancia, pero a raíz, lastimosamente, de la distancia de la ubicación de la cámara, no se le puede divisar bien a estos supuestos doctores que están, aparentemente, saliendo del lugar a la hora de indicar. Los agentes con estos elementos incautados iniciarán las averiguaciones.